Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Acá me encontré un video para relacionar. Bueno, me encontré con el canal este de Max Nakama, espero que lo pronuncie bien. De, bueno, acá el video dice acá la mejor waifu de cada uno. Así que, sin más, pero vamos a relacionarse rápido y va. Hey, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. La verdad que el video de hoy es bastante... Es bastante random, la verdad. Ya que simplemente voy a estar acá nombrando cuál es mi minita favorita de cada serie de anime. Bueno, cuando digo de cada serie voy a nombrar una minita de buras, ya que hay más de 20 millones de series. Así que nada, voy a estar acá nombrando algunos de los series y nada, así de sencillo es el video de hoy. Espero que lo disfruten y no duden en ponerme en los comentarios cuáles son sus favoritas. Así que sin nada más que comentar, yo soy Max y comencemos con este video. 86 o 86, a ver, realmente no hay mucha competencia en esta serie, pero no está nada más a hablar que Lena es God y que sin duda es la mejor minita de esta serie. Acá mega kill, no le tengo mucho apego a ninguna minita de esta serie en particular, pero creo que si tuviera que elegir a una para quedarme, probablemente sería este. Pero bueno, un buen par de razones. Monogatari, a ver, en Monogatari... Che, este anime escuché que hay muchas menos, ¿ves? Siempre está la típica discusión de cuál es la mejor minita de todas. Yo lo siento por los fans de Hanekawa, pero para mí Senjuwajara siempre va a ser mi favorita porque su personalidad es la que mejor me cae de toda la serie. Belzebub, estoy seguro de que muy poca gente se vio Belzebub y bueno, tampoco es que haya tantas minitas, pero sin duda alguna... No ha visto tampoco. ...la gótica rubia, uf, alta rubia, amigo. Black Clover, a ver, en vez de Shonen, yo acá no tengo dudas, aguante de Noel, loco, de cabeza, me gusta el personaje, tiene un buen desarrollo y no es tan pesada como la castrosa de Mimosa. Bleach, a ver, la mejor minita de Bleach siempre va a ser... Tampoco vio el anime Bleach, pero al contrario, no sé, se vio Bleach con la gana. Escuché, no lo habio, no lo habio. Boku no Hero Academia, en particular... No, es sin anime que conozco. ...a ninguna minita de esta serie. Quizás la coneja me gustaba, el diseño un poco era simple, pero estaba lindo. Pero bueno, yo me quiero quedarme con Uraraka más que nada por algunos momentos que tiene más que nada en el manga. En Boku es la mejor relación, sí, boludo. Y como otra opción, acepto nada más a la peli azul, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero, 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 la sensei destroza por goleada a cualquiera de las otras. No mien abajo, boludo. Good Geass. Uff, aunque no parezca que acá es bastante complicado elegir. A mí me gustan mucho tanto Kalen como Shishi. Ambas tienen lo suyo, pero creo que me voy a quedar con Shishi porque creo que el diseño me parece un poco más lindo y creo que es la peli verde que más me gusta, así que bueno, me voy a quedar con Shishi. Eh, qué bien, bueno, no se va a ganar. A ver, no recuerdo si realmente hay otra minita en esta serie, pero nunca se va a aclarar que Faith Valentine es una mujer increíble. No, igual no vi el anime. Dangarompa. La verdad no me acuerdo mucho de... ¿La garompa qué? Es una mujer increíble. Dangarompa. Ah, la garompa. Y solamente me vi su primera temporada. La detective, si mal no recuerdo, que se llamaba Kyoko. Uff, hermosa, hermosa, hermosa Kyoko. Deta Live, a ver, no me vi las últimas dos temporadas de Deta Live. Eh, la de las colitas y el vestido rojo. A mí me gusta como se dice, oye, pero igual no vi el anime ni se conseguía. Deta Live, pero estoy seguro, pero no hay dudas de que Kurumi es la mejor de toda la serie. No, no se, ¿no? No, no se, ¿no? Seguro, pero no hay dudas de que Kurumi es la mejor de toda la serie. No, a mí no se, ¿no? Doctor Stone. Igual no vi el anime. En la serie del Dr. Piedritas, el 99% de las mujeres son parecidas y son rubias. Pero eso no quita que Kohaku sea para mí la mejor de todas. Dragon Ball. En Dragon Ball se complica un poco. Siempre estoy entre Bulma, número 18 y Beedle, que para mí es muy bonita. Pero creo que todos sabemos que Bulma se gana el premio como la mejor mujer de todo Dragon Ball. Y porque además... Ah, bueno, Bulma o Dragon Ball Super es en la parte. El problema de todo esto, amigos, es millonaria, tipo, es millonaria. No, está mal. Dan Machi. A ver, en Dan Machi hay bastantes minitas al tener el prota del típico Hanem. Aún así, mi favorita es Ice. Y más aún después de leer la novela de Sword Oratoria, que es un spin-off, básicamente. Fairy Tail. En Edgey Tail hay muchas. Muchas minitas. Creo que si tuviera que elegir cuál le parece la más divertida de todas para mí, diría que es Lluvia. Pero bueno, siempre me gustó un poco más el diseño de Rubia genérico del... Che, esta imagen la había visto alguna vez. O... Eh... O voy a dibujar, pero con otras waifu, ¿no? Como veas... Ah, de ahí salió entonces... Yo sí, así que me quedo con ella. Fate. A ver, al igual que en Fairy Tail, en todo el universo de Fate hay demasiados personajes femeninos. Pero a mí no me importa mucho lo que vienen los demás. Loco, aguante los muslos. Loco, aguante los muslos. Digo... Aguante Rin, loco, aguante Rin. Yo me quedo con él. Loco, aguante los muslos. Goutou no Hanayome, o mejor conocido por... Ah... A ver, estoy entre... Ni Kuchika ni Empero, eh... Entre Josua y Nino, pues se va a bajar así. Al mundo como las quintiputas. Eh, bueno, acá siempre peleas para ver cuál es la mejor quintilliza. Pero bueno, gente, tiene que saber que la Nino siempre va a ser Nino God. Además de que claramente, además de ser la mejor de su serie, es la que mejor Doshin tiene. Así que creo que está clarísimo cuál es la mejor. Ay, mierda, ¿para qué leí ese? Mejor. Hintama. A ver, Hintama tiene bastantes personajes femeninos, pero... ¿Cuál es la mejor? Además de ser la mejor de su serie, es la que mejor Doshin tiene. Así que creo que... Eh, bueno, ya saben. Ya saben que lo leí en el canal, ¿no? Eh, hay cosas raras que no me gustó. Hay dos cosas. Los pies me sacó mucho de onda. Y que rompa la cuarta parte tipo de... Me pareció muy extraño. Creo que está clarísimo cuál es la mejor. Hintama. A ver, Hintama tiene bastantes personajes femeninos, pero la que se ganó en mi corazón fue Tsukuyo. Todas las apariciones que tiene ella me encantan. Y siempre hace que me cague de risa, así que yo me quedo con ella. High School DXD. Nunca sé si es dragón por dragón, demonio... Eso, ese anime sí lo vi. Sé que la pilleroja se llama Mías, Akeno, Akeno, ni la roba ni la conciencia de nosotros. Conozco este anime por un video de Farah Floor. Y bueno, una cosa busqué en otro lado y encontré el anime cuando era adolescente. Ya ni mi más, ese anime... Porque tiene demasiado fanservice, esa subida es todo, que yo no... Hasta el cuarto capítulo deje de verlo. Y bueno. ¿Dragón por dragón? ¿Dragón por demonio? ¿O demonio por demonio? Pero bueno, acá hay elecciones para todos. Por regla general, siempre están Akeno o Rias. En mi caso, Akeno siempre va a ser la mejor. Pero ojo, porque para los lolicones como el Sr. Yarkus, Koneko es la mejor. High School of the Dead. A ver, es como el Sr. Yarkus. Esto tiene lo que no me gusta de la Loli y Furron. Sr. Yarkus, Koneko es la mejor. High School of the Dead. A ver, acá hay mucha minita rompebolas en esta serie, muy insoportable. Y la verdad, la única buena es Usuhima, que además de tener un buen par de ojos, tiene una de las mejores escenas de toda la historia del anime. Siempre estoy entre elegir a Nobara o a Maki. La verdad, es complicado quedarse sola con una, pero me gusta un poco más el diseño y personalidad que tiene Nobara, así que me voy a quedar con ella. ¿Quéión? ¿Qué puta idea? Para el que no lo sé... No, esas son todas niñas, déjate joder. Epa, las guerras existen a la hora de elegir cuál es la mejor Kioncita de toda esta serie. Yo, la verdad, siempre me quedo con Mio o Azusa, así que cualquiera de esas dos me sirve, la verdad. Pero, creo que prefiero un poquito más a Mio. Kauya-sama, de verdad tengo que decir cuál es mi elección. Kauya-sama, he visto, sí, las tres temporadas. De elegir, elegir chica, no sé, la piel roja. Digo, ¿cómo era la piel roja? La otra, perdón. La otra, nah. No, igual ninguna me daba la atención. Yo dije, ¿puedo elegir? No, pero, eh. ...para esta serie, creo que es bastante obvio, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál dijo? Kauya-sama, de verdad tengo que decir cuál es mi elección para esta serie. Creo que es bastante obvio, ¿no? No, 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 no. A ver, esta serie me gusta tanto que estoy pensando en verla otra vez. No, no, conozco el canal. En cuanto a la mejor minita, uf, es complicado por la gran variedad que hay. Pero si tengo que elegir una, me quedo con Ayumi o en su defecto con Shiori. Kimetsu no Shaiba. La verdad que en Kimetsu no me entré ningún personaje femenino. O sea, ninguno me parece la gran cosa. Es más, por el contrario, aguanten los papuchos sabrosos que tiene esta serie como Usui. Komi-san. La mejor minita de Komi-san es, obviamente, el Tano-trapito. No hay duda de eso. Bueno, también la madre de Komi-san. A ver, en Konosuba tenés una loli, una diosa que va en culo y a una mina que le gusta que le peguen. La loli bien pedo, la masoquista bien pedo tampoco. Aqua. A ver, en Konosuba tenés una loli, una diosa que va en culo y a una mina que le gusta que le peguen. Y no sé con cuál se van a quedar ustedes, pero yo me quedo con la diosa inútil. Eso no lo vi tampoco. Porque me encanta mucho su personalidad, pero aguante la treintañera, loco. Yo me quedo con esa. Mi favorita de Maggi es Kogyoku. Ay, es como me cuesta decir este nombre. Creo que es Kogyoku. Pero bueno, básicamente esta minita es God. Así que yo me quedo con esta. Naruto. En Naruto no hay tantos personajes. No hay tantos personajes femeninos que me encantan y esto en parte es culpa de Kishi. Pero bueno, supongo que personajes como Temari, Kuchina o Tsunade son las mejores. Así que entre estas tres yo me voy a quedar con Tsunade porque bueno, me gusta todo el trasfondo que tiene. Y porque bueno, también tiene un buen par de razones que le hacen un buen personaje. Tengo que repetirse como tres o cuatro veces el chiste. Evangelion. A ver, me sorprendía demasiado que existiendo Misato, alguien... No, vi tampoco Evangelion. Ni Sekoi. Ni Sekoi fue uno de los primeros bandas de romances que leí. ¿Quién es Kukun? No. Y le tengo mucho cariño tanto a su historia como a Chitoe. Así que sin duda me voy a quedar con ella. One Piece. Creo que esta es la opción más completa de elegir para mí. Mi top tres siempre son Nami, Robin y Hancock. La verdad creo que cada una de ellas tiene un buen pasado, una buena historia y son relevantes. Y si tengo que elegir alguna me voy a quedar con Nami, ya que aparte de que me gusta mucho el diseño que tiene, creo que es la que más protagonismo tiene en la historia, ya que dejando de lado todo de Venice Lobby y Water 7, que es... Es muy difícil que me atraiga un personaje así si conoce nada, porque no vi nada obviamente del anime, así que para mí es difícil. Robin, por ejemplo, quedó como un poco atrás en cuanto a momentos. Pero bueno, nada, en fin, yo me quedo con mi navegante. One Punch Man. Acá, gente, hay una sola opción correcta y es hasta Tatsumaki. Listo. Sí. Sencillo. Overlord. Sí, también está la tipa alta. Bueno, no me acuerdo con ciudad tampoco, pero hay otra también. La gente hay una sola opción correcta y es hasta Tatsumaki. Listo. Sencillo. Overlord. Digo, perdón. Overflow, perdón. A ver. Acá la mejor es a Yane. Y si prefieren la otra es porque nunca pasaron del primer capítulo. Recero. A ver, no me gusta comer plantas, así que me voy a quedar con el anime. Aún, qué ojito con el Kidona. Saekano. Con la cantidad de escenas en donde Butaha está antojando, vos pensás que no la voy a elegir como la mejor. Shingeki no Kyojin. Y creo que nunca me había puesto a pensar en cuál es mi personaje favorito de Shingeki, pero creo que me voy a quedar con historia, supongo. No, no está mal. Igual no veis Shingeki. Porque sí, más o menos. Sí, bueno. Lo voy a dejar ahí. Historia está bien. Shokugeki no Soma. En los orgasmos culinarios, la mujer definitiva es serina sin duda. Si bien al principio puede llegar a resultarte media castrosa, cuando descubrís todo su pasado no puedes evitar encariñarte con ella. Y como soy fan de las honderes, obviamente me encanta. Tremendo pecho. Stain's Gate. ¿Acaso existe una opción más perfecta que Maki Sekurisu? Definitivamente no. Sword Art Online. Pensado esta opción me da bastante igual. Y en general mi favorita es Sinon, pero tengo que decir que hay algunos momentos donde prefiero a Asuna. Tulo Brew. En el anime Echi del rito que quedan locas, yo me voy a quedar con Yami, ya que me parece el único personaje relevante de la historia y que además es una rubia gótica hermosa. Pero bueno, dejémosle una mención glorífica a Kotegawa que, bueno, tiene cositas. Toaru. A ver, Toaru tiene una de las mejores honderes de toda la historia del anime, que es Misaka Mikoto. Así que sin duda me voy a quedar con él. No, de que se vino, Tako. A ver, con Oregeiru la verdad yo no tengo dudas. Si bien puedo ver que hay mucha gente que es Team Shui y todo esto, a mí siempre me gustó más Yukino que todas las demás. Pero bueno, la única que por ahí está a la par es la profesora. Después las otras no le llegan ni a los talones. Y para finalizar con Yokozo o Classroom. Creo que son niñas, ¿no? Ay, porque está una pose medio rara, ven. Nos delete. La mejor sin duda para mí es la diosa Kei, que sin duda estamos teniendo grandes momentos de ella en esta segunda temporada. Y la estoy pasando muy bien viéndola en pantalla. Ok. Y bueno gente, eso es todo por hoy. La verdad que quedó un video un poco extraño, creo. No sé, tenía ganas de subir un video así tranquilo. Ok, fue interesante el video. ¿Quién es Cocoon?